¡Oigan! ¿Dónde están los románticos? Los románticos, vamos a cantar esta canción que dice Quiere mejor, te quiero Me abrazarme y todo te amo ¡Cantando, señor! ¿Y dónde estamos enamorados? ¿Nos enamorados? ¿Cantamos los enamorados también? ¡Nos enamorados! ¡Los enamorados! ¡Los enamorados! ¡Los enamorados! ¿Cantamos qué? ¿Quién no sabe esa canción? Quiere mejor, te quiero ¡Ándame como te amo! ¡Decimos! ¡Y mi corazón será tuyo! ¡Soy tuyo para siempre! ¡Oigan! ¡Felicidades! ¡La pareja que vino con su novio! ¡Con su enamorada buena! ¡Suelta, hermano! ¡Y ahora te vas en el corazón! ¡Cantando, señor! ¡Felicidades! ¡Y ahora te vas en el corazón! ¡Cantando, chantando, Chantando! ¡Chantando, chantando! ¡ güzel, dale, dale, dale! ¡Gol sal, dale, dale, dale! ¡Gol sal, dale! Muchos niños, yo vengo de esta creación, sentimiento, este paseo, en el cuadro de canto para el corazón. ¡Saltamos, saltamos, saltamos! ¡Saltamos, saltamos! ¡Saltamos, saltamos, saltamos! ¡Saltamos, saltamos!